Ojalá que no puedas lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en tu boca dejaba mi tibio candor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá que no puedas, tengo celos diamante Porque sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Gracias.